Ahí se viene y la va a tener. Henderson. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hyun Min Son. Y la pelota, ¿a quién le queda? Richard Lison. Jordan Henderson. Sala. Este es una gran ocasión en el tiro libre. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepare el arquero ni la barrera. Ahí va el disparo al arco. En un Santiamena ha dado una clase magistral de cómo pegarle la pelota. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró a hablar. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Gabriel Besson. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Se está descafando la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. 3-2 por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Richard Besson. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Gabriel Jesus. John Minzon. Ahí la lleva Neymar. Gabriel Jesus. La recupera el rival. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Sala. Jordan Henderson. Henderson. Se asoma en el ave clara. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. La tiene Sócrates. Ahí están buscando el contraataque. Ojito. Hay Neymar quien la lleva. Sócrates con el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El árbitro que señala la falta. Davinson Sánchez. Firmino. Firmino. Richard Besson. Parecía bueno. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3 a 2. Un partidazo. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45? Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. ¿Qué suena el silbato? Neymar. De Bruyne. La tiene Sócrates. Ahí la lleva Neymar. John Minson. Ahora Riaz Márez. Advertidos que... ¡Estuvimos cerca de gritarlo! Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. ¡Ovasión para el arquero! Hazard. Richard Lisson. Todavía no sabemos cómo va a terminar el partido. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Ojo que se viene. Y bandera levantada. ¿Márez? De Bruyne. Buena pelota para afuera. ¡Márez! Y la pelota aquí le queda. Hazard. Es un artista con la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Esta puede ser buena. Atento acá se puede armar. ¿Márez? Henderson. ¡Bubbi Firmino! Ahí está el árbitro. ¿Dónde le da la ventaja? Correcta la decisión del árbitro. Tiene libre. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Gros refleja del arquero. Pero ahí sigue la pelota. Ahí va la pelota. Suelta por el campo. Nadie la tiene. Ahí tiene el empote. Palma para el arquero. Sócrates para Pastatopoulos. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahora Ríaz Márez. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Suscríbete al canal! Daniel Ederossi. Robertson. Neymar. Ya tiene compañero Circa. Ederossi. Pogba es quien la tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Puede ser un día inolvidable para este arquero. Aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como este. Esto está 4 a 2. Y les aseguro que veremos más. Neymar. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol del compañero. Interviene bien, pero la pelota sigue juegando. ¡Era la oportunidad de oro! El arquero está todo parado. Sí. Es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. Ahí le llega. Lo va a recibir, pero también le llega la marca. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí tiene uno al lado. Paul Pogba. Gabriel Jesús. De Rossi. Y la pelota amarito le llegó como posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Firmino. Richard Lisson. Jordan Henderson. ¡Bubbi Firmino! Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Paul Pogba. Interceptando el pase. Atentos, que busque el área. Ahí está, alejando el peligro. Virgil van Dijk. Neymar. Paul Pogba. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Venían bien y la han perdido. Diez minutos para que se termine el partido. Ha llegado bien el juego del contrario. Lejos se va la pelota. Salah. Buen balón que metieron. Y han conseguido alejar el peligro. El peligro era buena. Con un puño para alejarla. John Minzon. Ojo que se viene. Y bandera levantada. Robertson. Ahí se viene. Lo va a tener. Ha mandado la pelota lejos de su área. Salah. Qué bien lo que ha recuperado. Jordan Henderson. Estuvimos cerca de gritarla. Uy, casi. Paul Pogba. Neymar. Pogba es quien la tiene. ¡Zoom! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Neymar que le mete magia al córner. Ha cazado muy bien la pelota. Se ha terminado este partido, señoras y señores. Aquí con esto lo ganan. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron. ¡Fermino! Pegó en el poste y lo pueden festejar. A ver si decide mandarla al área. Isaías de Sócrates. ¡Debrouiné! 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 Ahí va el disparo, el arco. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol mágico. ¡Cabriel Jesús! De Rossi. Pogba es quien la tiene. Ha sido Zun. ¡Suscríbete al canal!